¿Y usted va a ser precandidata o no? Vicky, yo sigo decidiéndolo. Todavía no está segura. Es que yo me acuerdo de una entrevista que le hicimos Jairo y yo para la radio donde usted decía que quería ser presidente. Yo quiero ser presidente de Colombia, pero creo, Vicky, que uno tiene que ser presidente no cuando uno quiere, sino cuando quien uno es convence a la ciudadanía. ¿Y este es el momento de Paloma o va a esperar otros años? ¿O este es el momento? Digamos que tengo muchos amigos diciéndome vamos, hagámoslo, y yo creo que hemos empezado a hablar con ellos y a tratar de estructurar cuál sería nuestro proyecto político. A mí no hay nada que me importe más que mi país está bien. Y mis aspiraciones individuales son menores a mi deseo de que Colombia esté bien. De manera que eso lo estaremos discutiendo con la gente con la que me está acompañando. Y yo lo que creo es que hoy Colombia más que nunca necesita las ideas que defiendan la seguridad, que entiendan que el proceso productivo es fundamental y que tenemos un deber con la pobreza, Vicky. Que tenemos un deber con esos colombianos que están en la pobreza. 21 millones de colombianos en la pobreza. 7 millones y medio en la pobreza extrema. Yo creo que Colombia tiene un proyecto muy claro, Vicky. Yo me paro enfrente de mi país hoy y digo, hoy, más que nunca, es claro que es lo que hay que hacer. Hay que lograr reactivación económica para recuperar esas más de 500.000 micronegocios que se quebraron. Para recuperar toda la pequeña industria quebrada. Para que el Estado sea un aliado del sector productivo. Y hay un deber con los sectores menos favorecidos que están en la pobreza para que los erradiquemos. No hay derecho, no hay derecho, Jairo, que en un país de ingreso medio como Colombia nosotros tengamos 7 millones y medio de colombianos en la pobreza extrema. Creo que esos son proyectos claros. Y eso tiene que hacerse sobre la base de garantizarle a los colombianos vivir en la seguridad. Yo creo que hoy estamos trabajando para tratar de buscar los recursos para esos propósitos. Y muy pronto, con el equipo que me acompaña, tomaremos la decisión de si lo que debemos hacer es buscar una candidatura para Paloma Valencia o acompañar alguno de los nombres que ya está sonando. Pero tengo la certeza de que el Centro Democrático hoy vuelve a ponerse de pie y vuelven los colombianos a sentir que estas son las ideas que tienen que seguir gobernando a Colombia porque son las ideas que le pueden dar salida a esa crisis económica, social y de seguridad que estamos viviendo los colombianos.